La Línea de Frente La Línea de Frente La Línea de Frente Roja es su sangre cuando pincha su cuerpo y pisa sus tabernas cuando salen huyendo Roja es la rabia que ella se ha expulsado Roja es la lucha por el proletariado Se oyen las mujeres de rabia soportada cuando estamos todos en la barricada Roja es la bandera que aporta nuestra alianza Quédate que aguantemos en la barricada Roja es la rabia que ella se ha expulsado Roja es la rabia que ella se ha expulsado Gracias.